El 7 de octubre, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Nuestra Señora del Rosario. El origen de esta fiesta lo hemos comentado en otras ocasiones. Se trata de una gran victoria que tuvo el ejército cristiano europeo, deteniendo en Lepanto el avance de las fuerzas musulmanas. Además, sabemos que la religión de Mahoma ha tenido varias veces a lo largo de los siglos la intención de conquistar Europa. Lograron entrar bastante por la península ibérica en tiempos que se remontan unos mil años atrás. Encontraron bastante resistencia en lo que hoy es España y finalmente no lograron avanzar demasiado. Pero son varios los intentos que han tenido. También por vía marítima, a través de un puerto llamado Lepanto, allá en Grecia, trataron de ingresar con bastante fuerza hacia Europa. No lo consiguieron. Y uno de los que apoyó con gran oración y que también mandó que se hiciera mucha oración con el rosario para impedir este avance musulmán fue un papa, por cierto, dominico, San Pío V. Ese es el origen de la fiesta del rosario. Ese origen, que podríamos llamar bélico, no debe, sin embargo, cerrarnos los ojos frente al milagro de paz que el rosario realiza en los corazones de sus devotos. Es una oración que tiene una fuerza enorme para sosegar, para tranquilizar el corazón. Y es también fuerza de construcción de fe en amplias regiones del planeta, como sucedió, por ejemplo, en Filipinas y como sucedió, sobre todo, en nuestra América Latina. Si tomamos un caso como el de Colombia, nos damos cuenta que muchas de las más antiguas imágenes de la Virgen María son imágenes de Nuestra Señora del Rosario. Así, por ejemplo, en el lugar en el que me encuentro, en el convento de Santo Domingo, en Bogotá, se encuentra una de las más antiguas imágenes de la Virgen, y es precisamente una imagen de la Virgen del Rosario. El Rosario ha sido entonces un instrumento de victoria, un instrumento de paz y un instrumento de crecimiento en la fe. Los evangelizadores, especialmente los dominicos, al dispersarse, sembrando con conventos y con lo que se llamaban doctrinas, muchos lugares de nuestra tierra colombiana, utilizaban esta herramienta. A través del Rosario, los misterios de la fe calaron profundamente en el corazón y en la mente de muchos de los colombianos. El Rosario dio su nombre a numerosas cofradías, parroquias, asociaciones, colegios. El Rosario ha acompañado a millones y millones de hombres y mujeres. El Rosario ha sido el lazo de unión de muchísimas familias. El Rosario ha sido la voz que atrae a la contemplación eucarística, de modo que casi es una tradición en muchísimas iglesias, antes de la misa, tener el Santo Rosario. Preparación de la Eucaristía, camino de catequesis, escuela de contemplación, fuente de victoria, paz para el alma, todo eso es el Rosario. Solo hace falta una cosa, hay que tomarlo en nuestras manos y hay que orar con él. Nos decía el Papa Pablo VI, más incluso que una oración mariana, es una oración cristológica, porque los misterios tienen su centro en Jesucristo. Contemplemos pues a Cristo con los ojos de María, junto al corazón de María, y descubramos las riquezas del Rosario. Amén. 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 Amén.